Bueno, ok hermano, pues aquí estamos y vamos a empezar esto para que fluya. Y hoy vamos a hablar de versículos y pasajes peligrosos y controvertidos o controversiales que hay en la Biblia. Y es importante, por no decir fundamental, distinguir estos versículos peligrosos. Algunos son del falso Pablo, quienes han tenido la oportunidad de adquirir el libro. Y leerlo, pues están familiarizados ya con esto, que es, repito, fundamental. Pero no solamente hay versículos peligrosos de este llamado falso Pablo, también los hay en el apóstol Santiago, también los hay en Juan, los hay en Pedro. Y también los hay en el Antiguo Testamento. Entonces, hoy vamos a ver cuatro categorías de estos versículos peligrosos. Una primera categoría es generales. La segunda categoría son pasajes nicolaitas o que fomentan el nicolaísmo, que ya también aquí, pues todos saben qué es esto del nicolaísmo. Son obras y doctrinas que el mismo Señor Jesús en Apocalipsis condenó. La otra categoría es pasajes balamistas o que fomentan el balamismo, que es vender la palabra de Dios. O también con el nombre de Simonía. Y hay una tercera categoría, que son los pasajes misóginos o machistas, de los cuales, obviamente, el apóstol falso Pablo o el falso apóstol Pablo se lleva el premio, ¿verdad? Pero también los hay en pasajes de Pedro. Podemos ver también algún pasaje misógino. Misógino es aversión a la mujer. Entonces, bueno, eso es lo que hay que ver. Bueno, entonces, dicho esto, podemos empezar a ver estos pasajes peligrosos y controversiales de la Biblia en estas cuatro categorías. En cuanto a la noticia del día, la sabes, pero si no la vives, es como si no. Lo que importa es que vivas realmente en la noticia del día, que la conoces de sobra, que vivas este día, igual que yo y mi esposa, como si fuera el último día. Y que vivas en el amor de Dios, en el amor de perdón, en juicio absoluto y contundente contra la criatura vieja, puesto que si no vivimos en este juicio, pues simplemente no vas a poder vivir en amor de perdón. Y los frutos que estamos dando hablan, queramos o no, ya sean los de la carne, ya sean los del Espíritu, porque solamente hay dos clases de fruto. Dos. Antes de empezar, quiero mencionar algo que es un vicio que se da en todos los religiosos, en todas las religiones, que es andar pregonando que están orando por los demás. A todos nos ha tocado personas o escuchar de personas que dicen estoy orando por ti, hice ofrendas por ti. Este es un vicio aberrante, hermano y hermana, que no debemos pues jamás incurrir en él. Si tú oras por alguien o haces alguna ofrenda, cosa que es ridícula eso de hacer ofrenda por alguien, pero todavía orar y andas anunciándolo, eso no tiene sentido y es chocante, es aberrante también. Se ora en silencio y no anda uno diciéndole a las personas que está orando por ellas. Es un vicio, repito, religioso y muy común en todas las religiones. Entonces, vamos a ver primero la categoría de generales en el segundo libro de Crónicas, 18 del 9 al 22, por favor. Este pasaje hace no mucho lo vimos para aclarar esta cuestión fundamental que de Dios no procede ningún mal, ninguna injusticia, ninguna iniquidad. Entonces, como nosotros hemos aprendido aquí por la gracia, la Biblia se ha de entender por revelación y no por interpretación y mucho menos basándonos en una lectura indiscriminada literal de la Biblia. Quien hace esto va a errar grandemente. Pero hemos dicho también lo más importante y es que la Biblia está reservada no solamente para los escogidos, claro, esto sin duda, puesto que los cainitas jamás, jamás se les va a abrir el entendimiento porque ellos nunca se arrepienten. Pero la condición para estos escogidos es que estén arrepentidos. Si no está la persona realmente arrepentida, pues tú podrás saber la Biblia, pero no la vas a entender y mucho menos Dios te va a vindicar. Es una revelación, la revelación se le da a las almas arrepentidas y estar arrepentido significa haber entendido o haber sido más bien redargullido directamente por el espíritu de justicia, juicio y pecado. De tal manera que ahora le entregas tu vida a Dios por gracia para que Él disponga de ti como mejor le parezca. Y como tenemos por hecho o damos por hecho que Dios es justo, ninguna iniquidad en Él, todo lo que Él haga en nosotros o sobre nosotros será para bendición y sobre todo para su gloria. Este pasaje que vamos a leer en el segundo libro de Crónicas 18, del 9 al 22, es sumamente peligroso, puesto que de aquí han querido culpar a Dios de que de Él procede el mal, la mentira, la iniquidad. Y no es así. Esto es fundamental entender. Si tú crees que de Dios sale la injusticia, pues hay un error gravísimo. Hemos dicho que ciertamente Satanás trabaja para Dios, pero eso no quiere decir que de Dios salga la maldad o la injusticia. Este misterio enorme, arcano, de que Satanás trabaja para Dios, pues espero que tú ya lo comprendas verdaderamente y que no creas que porque esto es así, Satanás es tu amigo o es tu aliado. Él es un instrumento de juicio y él también es el tentador. Si tú no estás con Dios, o sea, si tú no has vuelto arrepentido a la casa del Padre, Satanás funge de instrumento de Dios, de juicio. En el momento en que una persona vuelve a la casa del Padre, ya no es un instrumento de juicio para aquellos que están en la casa del Padre caminando con él, pero sí funge de tentador. Es importante hacer esa separación. En esta ocasión vamos a leer, repito, esto hace poco lo leímos, cuando el rey Acap, que ya lo ubicamos, esposo de Jezabel, él era y siempre fue un individuo que no honró a Dios como debía ser porque estaba manipulado totalmente por su esposa Jezabel, de la cual se desprende el jezabelismo. Y en esta ocasión es reprendido por un profeta de Dios llamado Micaías, que pues le hablaba la verdad. Y como le hablaba la verdad, Acap lo despreciaba. Él estaba acostumbrado a los profetas lisonjeros, lambiscones. Entonces, como muchos y muchas, pues van a oír predicaciones de falsos pastores. Bueno, no es que haya falsos pastores, es que nada más hay un pastor. Así que decir falsos pastores es todavía inexacto. Cualquiera que se haga llamar pastor, rabino o ostente títulos eclesiásticos, no puede proceder de Dios, porque Dios dijo en Mateo 23, del 8 al 10, que no llamemos a nadie con estos títulos, ni guías. Hay títulos que no son eclesiásticos, pero tan solo que le llames líder o guía a un ser humano, ya está errado, hermano y hermana. Entonces, vamos a agarrarlo desde el 9, o sea, desde el versículo 9, porque el rey de Israel, que era Acap, y Josafat, rey de Judá, además se habían emparentado por el casamiento de una hija y de un hijo de ellos, respectivamente. Entonces dice así, y el rey de Israel, repito, Acap, y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos, pero todos estos profetas eran falsos profetas. Y hablaban a modo, a modo de lo que Acap quería escuchar. Todos estos profetas habían sido reclutados, sin duda, por Jezabel. Ella los alimentaba, ella los sustentaba, y ella básicamente manejaba el reino, como lo hemos visto también en muchos casos en presidentes y reyes, que en realidad, pues, quien gobierna es la señora o la mujer. Y estaban vestidos con sus ropas reales. En la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaná, se había hecho cuernos de hierro y decía, Así ha dicho el Señor, con esto acornearás a los sirios, hasta destruirlos por completo. Ah, porque la cuestión era saber, por medio del profeta, si hacían esta incursión bélica contra los sirios, si Dios les daría la victoria o no. O sea, querían ir a lo seguro. Y se podía ir a lo seguro, pero en esta ocasión había otra disposición de Dios. Y por medio de este buen profeta o buen enviado de Dios, Micaías, les iba a decir a ambos reyes que se habían confederado que no subieran contra los sirios porque habrían de perder la guerra. Entonces, once, de esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, Siendo sube contra Ramón de Galad y serás prosperado o hallarás victoria porque el Señor la entregará en manos del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, He aquí las palabras de los profetas a una voz o unánimemente anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos y que hables bien. Y así sucede cuando se va a las congregaciones hoy en día. Las personas que comandan las iglesias te hablan bonito, te endulzan o te doran la píldora y no te hablan la verdad, no te dicen nada sobre el arrepentimiento o poco sobre el arrepentimiento, no te dicen que hay juicios para aquellas personas que estén caminando, haciendo su voluntad y te hablan bonito. ¿Por qué? Pues porque lo que quieren es el dinero en primer lugar y tener las iglesias llenas para también controlar almas. Entonces no les hablan la verdad. En cuanto empiezas a hablar la verdad, sucede lo que aquí sucede. Cinco, seis, diez personas y párale de contar. Por eso nos fuimos del parque. Y no porque no habláramos ahí lo que es, sino porque habían otras cuestiones que empezaron a manchar ese ministerio. Ya la gente, los más de ellos, pues iba nada más para ver qué me toca, si una moneda, si algo de comer o simplemente para pasar el día. Y pues aquí Dios nos las dejó un poco más difícil a todos, pero esto es más edificante para todos que estar además en un parque donde los distractores eran ya insoportables y la palabra estaba ya pues siendo muy vaga y muy poca edificación para las almas. Entonces este rey pide que se le hable a modo y dijo Micaías, que provenía de Dios, vive el Señor, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey y el rey le dijo, Micaías, iremos a pelear contra Ramón de Galado o me estoy quieto, me quedo quieto. Él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Esto lo dijo irónicamente, porque Acab ya sabía que le iba a profetizar conforme a la verdad. Y el rey le dijo, hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre del Señor que no me hables sino la verdad. Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Palabras que también las dijo Jesús en los evangelios, que estaban dispersadas todas las ovejas. Y se compadeció, y vaya que se compadeció hermano, porque vino siendo Dios a servir y a morir y mostrar su amor y su justicia cumpliendo la ley para que tú ahora vivas en el nuevo pacto y yo también, y no condenados y atrapados en una ley que nadie absolutamente puede cumplir. Porque aunque la cumplieras o la cumplas en uno o dos puntos, pues no la puedes cumplir al 100%. Entonces esto es una realidad, ¿verdad? Ni el simple decálogo, y la ley está compuesta de mucho más que el decálogo. Entonces Micaías le habla la verdad, dice, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo el Señor, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Bueno, no es que le profetizó mal, le profetizó bien. Lo que le dijo fue la verdad y no le gustó, y a nadie le gusta ver la verdad. Ni a mí, vaya, cuando digo ni a mí, me refiero a mi criatura vieja, y lo mismo es en tu caso. A nuestra criatura vieja no le agrada oír la verdad, y esto no lo debemos olvidar. Entonces, cada vez que oramos, cada vez que estudiamos, le damos una paliza a la criatura vieja, que no quiere nada con Dios, con el verdadero Dios. La criatura vieja gusta de adorar a ídolos, y se fabrica ídolos a su imagen y semejanza, y también hace adiós a su imagen y semejanza, pero así no va la cosa. Entonces él le dijo, escuchad pues palabra del Señor. Yo he visto al Señor sentado en su trono, y aquí vienen los pasajes peligrosos. Estamos viendo hoy pasajes peligrosos de la Biblia. Y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda, ¿verdad? Porque él gobierna todo, en el cielo y en la tierra. Y preguntó, y el Señor preguntó, ¿quién inducirá a Acap, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré. Y el Señor le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Y el Señor dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora, he aquí, el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues el Señor ha hablado el mal contra ti. Esto es lo que es peligroso, porque la lectura literal da a entender que Dios induce a las personas, con espíritus de mentira o engañosos o malvados, a que hagan el mal. No, esto no opera así, y esto se ha de entender por revelación. Dios simplemente da a cada uno lo que cada uno quiere. Y si tú quieres mentira, te lleva. Si tú quieres la verdad, te lleva a la verdad que es Él. Y si tu alma necesita todavía escuchar palabras engañosas y adulteradas, te permite que vayas ahí hasta que te des cuenta por ti mismo de que ninguna mentira puede proceder de Dios. Aquí también es donde hay que no olvidar que Satanás trabaja para Dios y que es un instrumento de Él. Si tú quieres escuchar palabra mentirosa, Dios te va a ayudar, aunque no quiera, para que vayas y bebas todo ese vaso de mentira hasta que te des cuenta, hasta que nos demos cuenta y queramos exclusivamente la verdad, la verdad no adulterada. Entonces, por eso, este pasaje es muy peligroso, porque lleva a pensar que Dios induce a los hombres al engaño, a la mentira y a la maldad. Y no es así. Entonces, por revelación. Para constatar esto, vamos a Lamentaciones 3, por favor. Porque ahí también hay un pasaje que tiene que ver con esto, del cual también se agarran aquellos que creen que Dios es malo o que de Él procede la maldad y que Dios es un sádico y que apuesta con Satanás, ahorita lo vamos a ver en Job, para hacerle mal a los hombres. Dice aquí en Lamentaciones 3, 37 y 38, dice, ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Bueno, efectivamente, ¿no? Pero una cosa es la permisión de Dios y otra cosa es la voluntad de Dios. Dios permite cosas a veces, ¿por qué? Pues porque lo necesitamos, o porque nosotros decidimos hacer eso. Es ok, Dios te lo permite, pero no es que sea su voluntad. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Otro pasaje o versículo muy peligroso, porque de Dios no sale nada malo. Dios es luz y ninguna iniquidad en Él. Dios es recto y ninguna iniquidad en Él. Entonces, estos pasajes, que son equiparables, pues son muy peligrosos y han de entenderse por revelación. Un tercer pasaje lo encontramos en Job, capítulo 1, por favor, y tiene que ver con esto que estamos hablando, para que quede claro que Dios no induce al mal a nadie, ni tienta a nadie, como dice en Santiago 1. Acab quería escuchar mentira. Y bueno, pues ahí está Satanás, ¿verdad? Que te engaña. Y si Dios lo permite, pues es porque el mismo Satanás es un instrumento de Dios. Y un escogido, pues tarde o temprano se va a dar cuenta. Job 1, por favor. Aquí también vale la pena recordar que lo que hemos dicho aquí desde hace años, que Job no era ningún santo ni ningún justo en un principio, como lo atestigua la palabra en la lectura literal. Job llegó al arrepentimiento al final del libro, cuando fue redargullido de justicia, de juicio y pecado. Él era un religioso, un fariseo de alta gama, desde luego. Y por eso es de que Dios lo quebrantó, aunque Dios no quebranta a nadie, fueron sus mismas obras las que lo tumbaron. Y entonces sí llegó a conocer a Dios, a ver a Dios, porque él mismo atestigua que de a oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Vamos a agarrarlo desde el versículo 6 del capítulo 1. Ya sabes tú que Job era, según se lee, un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía siete hijos, cuatro hombres y tres mujeres. Era riquísimo económicamente hablando. Tenía yuntas de bueyes, tres mil camellos, quinientas asnas. Era además amo de muchísimos criados. Y dice el versículo 3 que era más grande que todos los orientales. También era una especie de sacerdote porque ofrecía holocaustos por sus hijos, por si acaso han pecado, decía él. Y dice a partir del 6, Esto es correcto. Anda alrededor buscando, dice en Primera de Pedro, a quién devorar. Y ya hemos dicho que a quien busca o quiere devorar es justamente a aquellos que ya están cargando su cruz, caminando en el desierto y siguiendo los pasos del Señor, del único pastor y obispo, que es Jesús. Y el Señor dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor dijo, ¿Acaso teme Job a Dios gratis o de balde? No le has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y dice Satanás, Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara o presencia. Y dijo el Señor a Satanás, He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor a hacer su cometido. ¿Cómo entender esto si no es por revelación? Aquí aparece Dios como alguien verdaderamente malo, que manda a Satanás a que destruya a un ser humano. Pues no es así. Satanás es un instrumento de juicio iluso en aquel momento para tumbar a Job, pero no para dejarlo en el piso, sino para levantarlo. ¿Probarlo? No, eso vino después. La prueba vino después. Cuando ya reconoció su miseria, comenzaron las pruebas. Porque hemos dicho que las pruebas comienzan después del arrepentimiento, no antes. De tal manera que hay muchas personas, infinidad de estas, que dicen esto es una prueba, Dios me está probando. Les decimos no, 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 Dios te está llamando, que es distinto. Y una vez que hayas vuelto, como el hijo pródigo volvió a la casa del padre, entonces empezarán las pruebas, pero no antes. No, era el llamamiento que Dios lo estaba haciendo a Job para que volviera, para que saliera del fariseísmo, del religiosismo horrendo, que produce orgullo. Y bueno, Job estaba hinchado de orgullo. Yo di, yo hice, yo vestí a los desnudos, a los huérfanos, a los huérfanos ayudé. Pero todo se le desmoronó, porque era pura religiosidad. Había que llevarlo a la gracia. Entonces, no es que Dios mandó a Satanás para hacer una apuesta, como muchos argumentan, que hizo una apuesta con Satanás, para ver si Job se mantendría firme. No, es que simplemente fue usado como un instrumento de juicio, que lo es, para que este hombre Job entendiera que esa no era la manera de servir a Dios desde la plataforma religiosa. Y que él no era nadie para ofrecer holocaustos y sacrificios, que solamente estaba solapando a sus hijos, porque sus hijos eran grandes pecadores. Él temía a Dios, pero en un temor que no era por revelación, aprendido. Y en el 2, del 1 al 7, vemos lo mismo. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satanás vino también. Satanás es instrumento de juicio de Dios, y es el tentador. En el momento en que un hijo de Dios vuelve a la casa del Padre, Satanás ya no es instrumento de juicio, pero sí sigue fungiendo como tentador. Y vinieron a presentarse entre ellos Satanás delante del Señor, y dijo el Señor a Satanás otra vez, ¿De dónde vienes?, respondió Satanás, y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y vuelve a decir, El Señor dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? ¿Verdad? Esto es un peligro sin revelación, porque entonces Dios es tan débil que se deja incitar o manipular o mover por una criatura que él mismo creó. No, Satanás no sabe todos los planes de Dios, Dios jamás le va a decir todos los planes de Dios, y lo usa, hasta, y le da el poder, porque si Satanás tiene poder, es porque Dios se lo confiere o se lo permite, ¿verdad? Pero de ninguna manera Satanás es aliado de Dios, jamás. Simplemente es un instrumento que a su debido tiempo también va a ser aniquilado. Va a ser lanzado al lago de fuego y a sufre, según lo constata Apocalipsis 20.10. Para que lo arruinaras sin causa, entonces aquí vemos que Dios le oculta a Satanás todo lo que él quiere. Satanás ama la destrucción, la maldad, la perversión, estaba feliz destruyendo a éste, pero no sabía, Satanás, que el final estadio o póster estado de Job iba a ser glorioso, y mucho mejor que el primero, porque además se le restituyó toda su riqueza económica, se le apartó de la mujer perversa, se le adjudicó una nueva y hijas nuevas. Respondiendo, Satanás dijo el Señor piel por piel y todo lo que el ser humano tiene lo dará por su vida. Pues sí, ¿verdad? Porque en la primera ocasión, pues perdió todo lo material, incluido los hijos, pero ahora iba a ser que lo iban a tocar en la salud física. Y ahí es donde se prueba, hermano y hermano. Cuando nos tocan la salud física, o sea, sin dinero, pues podemos librarla, pero sin salud física está muy difícil. Job, no obstante, salió airoso de todo esto, porque comprendió y llegó a conocer a Dios directamente. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, más guarda su vida o no lo toques. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y ahí empezó Job su proceso de conversión. Hay que leer todos los capítulos hasta el capítulo 42 y ver cómo acabó Job bien, muy bien, porque él realmente no conocía a Dios. Entonces estos tres pasajes que leímos, el de segundo libro de crónicas, Lamentaciones 3 y Job 1 y 2, son muy importantes, porque si no entendemos esto por revelación, Dios queda muy mal parado. Vamos a leer ahora otro pasaje muy peligroso. En Romanos 1 estamos hablando de pasajes generales. Y ahorita vamos a ver las otras tres categorías, pasajes nicolaitas, misóginos y balamistas. Este que vamos a leer es del falso Pablo. Romanos 1, del 18 al 32, es un pasaje que sin revelación también deja mal parado a Dios, pero además es un pasaje, es el pasaje que en la iglesia apóstata utilizan para destrozar a los homosexuales, para anatemizarlos como si fueran la escoria, cuando no lo son. No hay pecados grandes ni chicos, pecado es pecado. ¿Y por qué habría de ser peor un homosexual que un mentiroso? Si a esas vamos, pues es peor la mentira. ¿Y cuántos se han convertido de la homosexualidad al Señor? Muchísimos. Allá en la iglesia apóstata, pues lo ubican o los ubican como lo peor de lo peor. Y nosotros, pues amamos a los homosexuales, más no aprobamos la homosexualidad. O sea, porque Dios ama a los pecadores, aunque abomina el pecado. Pues esa misma dinámica nosotros la manejamos. Romanos 1, del 18 al 32. Es muy peligroso este pasaje. Está consignado en el libro de los dos Pablos. Es uno de los casos. Y lo vamos a analizar hoy aquí. Este es auténticamente proveniente del falso Pablo. Dice así, porque la ira de Dios, ya para empezar, es lamentable que se asocie Dios a ira, cuando en realidad es justicia. Porque yo personalmente no quiero nada que ver con un Dios iracundo. ¿Para qué quiero un Dios iracundo? Sí quiero un Dios justo, pero no que esté sujeto o que esté sometido a pasiones humanas. Eso se lo dejamos al pantón griego, ¿no? Eso sí, se enojaban y hacían los supuestos dioses. Entonces, lamentablemente no es la única ocasión en donde se asocia ira a Dios, pero nosotros entendemos por revelación. Y la palabra correcta es justicia, no ira. Entonces dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad sigue siendo vago, porque ¿quiénes son aquellos que detienen con injusticia la verdad? Vamos a ver. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Según estos pasajes, es posible ver a Dios a través de lo creado. Ahora, yo pregunto si realmente a través de lo creado se puede conocer a Dios. Yo digo que no. O sea, claro, veo árboles y digo, bueno, alguien los creó. Veo el cielo y la tierra, veo las montañas, veo a los animales. Sí, alguien los creó. Pero ¿quién creó a la muerte? ¿Quién creó a la enfermedad? ¿Quién creó la injusticia? ¿Quién creó la maldad? Como no es verdad al 100% que las cosas invisibles de Dios son entendibles por medio de las visibles, por eso el Señor se manifestó en carne, porque no habría otra manera de realmente conocer a Dios. Para nosotros Dios está altísimo. Y debido al pecado que impregna la creación o permea toda la creación, ¿cómo realmente ver? Vamos a suponer que tú sí logres ver a Dios a través de lo creado. ¿Pero podrías concebir a un Dios justo? Y bueno, si hay muerte, todo muere. Hay maldad. Entonces, ahí no termina la peligrosidad de este pasaje, porque a continuación dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Perdón, esto es inexacto. Dios se dio a conocer a Adán y a Eva. Nada más. A partir de Adán y Eva hasta la encarnación, nadie lo conoció. ¿Podrá alguien decir, se dio a conocer a Israel en el monte Sinai? No del todo. No del todo. Entregó una ley, pero no se manifestó realmente con poder como cuando fue la encarnación. Entonces, es inexacto, es ambiguo, porque dice, habiendo conocido a Dios, yo pregunto, ¿quién conoció a Dios fuera de Adán y Eva? Abraham creyó en él, pero no lo conoció realmente. Además, no se está refiriendo a Abraham. Él dice que Dios se revela, según el falso Pablo, o se manifiesta con toda su justicia o ira, lamentablemente, sobre los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero, ¿quién conoció a Dios fuera de Adán y Eva? Y el pueblo de Israel no lo puede equiparar, porque no conoció a Dios. Si lo hubiera conocido, lo hubieran recibido. Conocieron a Dios hasta cierto punto, pero el pasaje no se está refiriendo ni a Abraham ni a Moisés. No se está refiriendo a una persona específica, sino a toda la raza humana. Perdón, pero fuera de Adán y Eva, ¿quién lo conoció? Hasta que él tomó un cuerpo. Esa es mi pregunta. Y ahí no acaba. Dice, pues habiendo conocido a Dios, cosa que no es cierto, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Este es el pecado, y eso sucedió a partir de la caída original. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptibles. Bueno, la idolatría. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Puede Dios entregar a alguien a la inmundicia? Aquí dice, y lo dice dos veces, en el versículo 26 vuelve a decir, que Dios los entregó a la inmundicia. Perdón, Dios no entrega a nadie a la inmundicia, a la maldad. Uno mismo opta por la inmundicia o por la maldad, pero Dios por sí mismo, el ser puro, va a entregar a alguien a la inmundicia. Sin embargo, de la lectura literal, esto se desprende. En las cocupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí es donde empieza el discurso anti-gay. Y estos son los versículos que utilizan para destrozar a estas personas y condenarlas a priori. Te vas a ir al infierno por esto. Perdón, el pecado es el pecado. Y dentro de sus muchas manifestaciones está la homosexualidad. Pero hay muchas otras antes y en un momento dado más condenables. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ahorrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Pues todos hicimos eso, no unos cuantos. Todos, absolutamente, a partir de la caída, todos. Y la ley, ¿quién la pudo cumplir del pueblo de Israel? ¿Quién entró a la tierra prometida? ¿Todo Israel? No, dos personas junto con sus casas. El cual es bendito por los siglos. Por esto, dice otra vez, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. No, esto es por causa del pecado. Dios no nos entregó ni nos entrega a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. Y como Dios, perdón, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, por tercera ocasión, dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Perdón, todos nacimos ya con una mente diabólica, perversa, y por lo mismo reprobada. Entonces, este pasaje lo considero peligrosísimo, un arma que los eclesiásticos utilizan, y dice para hacer cosas que no conviene. Además, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, codicia o tacañería, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, aquí este escritor, supuestamente Pablo, no se incluye, yo sí me incluyo, esto es una radiografía de lo que es el ser humano, todos somos así sin Dios, y todos llevamos un gay en potencia también, si lo quieres oír más crudamente, más crudamente. Entonces, por eso lo considero muy peligroso el pasaje, y te lo quería leer. Ahora vamos a 1 Corintios 7, 7, 9, otro pasaje que se utiliza en la iglesia apóstata, también del falso Pablo, 1 Corintios 7, 7, 9, ya sabemos que el falso Pablo es el único que habla de un supuesto don de continencia, de continencia sexual. Bueno, pues para mí no es ningún don, es parte del dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo. Pero don como tal, significa que esta persona no tenía ningún combate, de tipo, o sea, contra la fornicación. Es un don, y eso es imposible, imposible, mientras tienes un cuerpo. Dice aquí el falso Pablo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Bueno, para empezar le recriminamos esto, ¿por qué? ¿Quién eres? Para que todos seamos como tú. Pero cada uno, dice, tiene su propio don de Dios, unos a la verdad de un modo y otros de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Hemos hablado de esto muchas veces y del peligro que implica, puesto que casarse por razón de que te estás quemando es terrible. O sea, si tú te unes a una mujer o tu mujer a un hombre, solamente porque estás padeciendo de lujuria, de lascivia, porque estás masturbándote y solo por eso te casas, ¿tendrá un buen fundamento ese matrimonio? No, definitivamente no. Y hablábamos hace pocos días, ¿no? De cómo en la iglesia apóstata inclusive llegan personas a decirle al pastor, en su propia opinión, este pastor me estoy quemando, me puedo masturbar. Y el pastor en su propia opinión, como le confieren un poder que no deberían, les llegan a decir, sí, sí, claro, puedes hacerlo. Entonces, es peligrosísimo mejor la fórmula de mejor casarse que estarse quemando. Es gravísimo, en mi opinión. Si te estás quemando, no te casas, vas con Dios y le pides ayuda. No abres la puerta de tu casa y agarras a la primera que ves o a la primera que ves en la congregación y le propones matrimonio porque me estoy quemando. Sin embargo, acá está escrito y millones creen que es de Dios. ¿Por qué? Lo escribió Pablo. Bueno, está bien, pero si no empalma y entona con la palabra de Dios, pues aunque lo haya escrito Pablo y Pedro y Juan, quien sea, todo lo tiene que confirmar Dios. Bueno, ese es otro pasaje peligroso que también está en el libro de los dos Pablos. El siguiente lo tenemos en Primera de Corintios 11, del 17 al 26, por favor. Este es muy peligroso. Habla de la cena del Señor, lo que en el catolicismo se le conoce como eucaristía, que es uno de los supuestos sacramentos. ¿Supuestos sacramentos? No, mi amor, gracias. En la iglesia evangélica o protestante se le conoce, no con el nombre de eucaristía, pero sí de Santa Cena. Bueno, vamos a ver aquí lo que dice este Pablo. Dice primero, Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, escucho que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Cuando pues os reunís ustedes, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en donde comer y beber? ¿O menosprezáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Yo quiero distinguir estos versículos de los que a continuación voy a leer, porque lo que acabo de leer no habla de la cena del Señor ni de la eucaristía, sino de un convivio agape en los que hay comida. Por ejemplo, como la ofrenda que traen los hermanos Ángel y Rocío y Fernando. Bueno, traen una comida, pero no es la cena del Señor, ¿verdad? Comemos y bebemos. Ok, eso es una cosa. Pero a continuación ya le da este apóstol falso un cariz distinto. Aquí sí ya es, porque inclusive va a hablar de lo que dijo Jesús, que él ni conoció, dicho sea de paso. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado. Aclaro una cosa antes, esto que acabé de leer es correcto, ¿no? O sea, si vamos a ir a la congregación no va a ser para comer, porque para eso tenemos lugares y hay comedores públicos, ¿ok? Pero aquí ya habla de otra cosa, habla de esto que en la iglesia se le conoce como eucaristía o cena del Señor. Dice que él recibió del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en mi memoria. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Yo pregunto, ¿Jesús realmente dijo eso? Porque eso está consignado en tres de los evangelios, en Mateo 26, en Marcos 14 y en Lucas 22. Pero ¿lo dijo en un sentido literal o espiritual? ¿Se bebe la copa del Señor literalmente, se come el cuerpo del Señor por medio de un pan o de una hostia o de un panáximo o es espiritual? Es espiritual y es todos los días. Entonces esto no tiene validez literal. Y si así se interpretó y encima llega un apóstol falso a decir que el Señor le dijo a él, ni siquiera a los que estuvieron en la llamada última cena tocan el tema, viene el falso Pablo a decir que el Señor le dijo eso a él, para mí, perdón, es muy sospechoso. Yo no tengo nada en contra, al contrario, de los convivios ágapes. Eso está maravilloso. Si quieres traer tú unos plátanos o un pastel para compartir con los hermanos, es maravilloso. Eso es muy distinto a una supuesta cena del Señor que imparte un eclesiástico con autoridad sobre ti, que te impone las manos y te dice este es el cuerpo de Cristo. Así no se come el cuerpo de Cristo. Se come el cuerpo de Cristo haciendo la voluntad de Dios. Se bebe la sangre del Señor haciendo la voluntad de Dios. No hay otra manera. Pues tú lo has visto, van y hacen la llamada Eucaristía. ¿Ves el fruto de Dios en ellos? O hacen la llamada Santa Cena. ¿Ves el fruto del Espíritu Santo en estas personas? No. Entonces, pues, los frutos hablan queramos o no. Entonces, esto es muy peligroso porque, según el apóstol falso, Dios instituyó la cena del Señor. Pero yo cuando leo directamente a Jesús, puedo ver que no estaba hablando en sentido literal. Así es, son antropófagos, claro que sí, caníbales, se comen a su propio Dios. Pues sí, sí. Yo he oído ese tipo de comentarios una y otra vez. Tenemos otro versículo peligroso. Tenemos tres en Santiago, por favor. Santiago 1, del 9 al 11, lo considero un pasaje peligroso sin revelación. Dice así, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. A ver, ¿quién sin revelación entiende eso? Dice de humilde condición, pero de condición humilde económica, no, claro que no. Más bien es el hermano que vive en la humildad de Dios, que camina en la humildad de Dios, ese sí gloríese en la exaltación de Dios. O sea, el que quiera gloriarse, gloríese en Dios. Pero lo peligroso es lo que viene, porque incita al odio a los ricos, sin especificar que hay riquezas de todo tipo, aunque al final la única riqueza valedera es la del Señor. Fuera de esta riqueza, todas son riquezas falsas. Hay gente que no tiene un peso, lo decíamos, pero es rica en su opinión porque tiene estudios, tiene carrera, tiene belleza física, tiene apellidos importantes. Entonces, maneras de hacer riquezas hay muchas. Todas son falsas. La única riqueza buena es la que proviene de Dios, que es Él. Pero fíjate cómo es peligroso porque incita el odio a los ricos. Y no odiamos a los ricos. La criatura vieja les tiene envidia, sí, sí, claro, eso sí, ¿verdad? Pero eso es distinto. Dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Lo peligroso radica en que no especifica, no desmenuza bien riquezas o formas de creerte rico. Hay muchas. Y la lectura literal se van a ir contra los ricos. Ah, entonces todos los ricos son malvados. Pues no, si Dios no está peleado con el dinero. Está peleado con el hecho de que hagas al dinero un ídolo, que ames más al dinero. Que si mañana el Señor te da un millón de dólares, ¿lo vas a tirar? No, no, lo vas a poner al servicio de Dios. Entonces por eso lo considero peligroso. Pero ahí mismo, en este capítulo, en los versículos 26 y 27, aparece por única vez la palabra religiosos y religión. Peligrosísimo, dice, si alguno se cree religioso, y estuve checando más de 10 Biblias, y en las 10 está la palabra religioso. Pues ya es un peligro, porque Dios no es religión. Dios no quiere religiosos, ¿no? Religioso es sinónimo de fariseo, de hipócrita. Entonces dice, si alguno se cree religioso entre ustedes y no es capaz de refrenar su lengua, sino que engaña su alma o a su alma, la religión del tal es vana. Además, habla de la religión del tal, como si hubiera muchas religiones, que sí que las hay, pero asociar a Dios a religión es tan desatinado como asociar a Dios a ira. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Tres cosas. Visitar a los huérfanos. ¿Y quiénes son los huérfanos? ¿Los que literalmente no tienen papá y mamá o uno de los dos? No, no, no. Entonces vamos a hablar de orfandad espiritual. ¿Quiénes son los huérfanos espiritualmente? Todos. Todos nacimos en estado de orfandad espiritual. Todos nacimos fuera de la casa del Padre, expatriados. Ahora, ¿las viudas quiénes son? Literalmente las viudas, las que perdieron a su esposo. No. De igual manera, todos, hablando de viudez espiritual, nacimos viudos, porque nacimos sin el esposo, sin el Padre. Ahora, ¿qué es visitar? Pues hablarles la palabra, ¿no? Y cómo entonces se toma esto literalmente. Ir a buscar a viudas y a huérfanos y hablarles la palabra, darles alguna dádiva económica. Y según este pasaje, esa es la religión pura y sin mancha. Y además dice, y guardarse sin mancha del mundo. Otra vaguedad. A ver, ¿qué es guardarse sin mancha del mundo? Porque uno va a decir, no, pues me voy al monasterio para guardarme sin mancha del mundo. ¿Cómo te guardas sin mancha del mundo si no viviendo en juicio? Yo no encuentro otra manera. Entonces, por eso son peligrosos. Pero además, aquí en Santiago 5, del 1 al 5, este apóstol vuelve a remeter contra los ricos, por sí mismos. Los ricos, perdón. ¿Cuánta gente son hijos de Dios? Pues que tienen dinero. Sin embargo, no hacen del dinero un ídolo. No lo utilizan como un arma, como antes lo hacíamos, ¿verdad? Vamos ahora, ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Otra vez, no explica que riquezas, aunque todas falsas, hay muchos tipos. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dando muerte al justo y él no os hace resistencia. Pues no explica si es el justo Dios o son los justos. No explica nada, sin embargo induce a odiar a quién, a los ricos opresores. No, hermano, no es así. Son versículos peligrosos. Es mentira. Es correcto lo que dices y muchos creen así. No, los ricos se van a ir al infierno todos. ¿Por qué? ¿Y los pobres todos van a entrar al cielo por ser pobres? No, solo los pobres de espíritu. Bueno, pues ahora vamos a Primera de Pedro 4, 14, 16. También un pasaje peligroso, puesto que aquí y solo aquí, en una ocasión en el libro de hechos, se habla de cristianos. Y por eso millones de personas se hacen llamar cristianos, lo que los remite inmediatamente a una religión, cuando Dios no es religión. Dice aquí, muy lamentable, 4, del 14 al 16. Dice, si sois vituperados por el nombre del Señor o de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Esto está correcto. Si te persiguen por causa de Dios, correcto. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por parte de ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno o chismoso. Pero si alguno padece como cristiano, esto es lo peligroso. ¿De dónde sacó Él si Cristo, Jesús, no vino a fundar ni una religión? Él es el Mesías de Israel. ¿Cómo iba a venir a fundar una religión tan sangrienta y caótica como esta religión cristiana? En todas sus variantes y vertientes. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Bueno, aquí lo habla Pedro, pero en el libro de los hechos también hay un par de ocasiones. Una, cuando el cónsul Félix le dice a Pablo, por poco me convierto en cristiano. También, cuando por primera vez fueron llamados en Antioquía cristianos. Bueno, fueron llamados, pero tú no te haces llamar cristiano. Eso te ascribe a una religión directamente, te encasilla. Y no debemos dejarnos encasillar. Entonces, ¿van a creer que Jesús es una religión más? Él es Dios, ¿qué tiene que ver con religión? Nada. Religión es negocio. Y ahora vamos a ver dos pasajes más peligrosos. En primera de Juan, 5, 16, 18. Para que no creamos que Juan está libre de errores o de peligros. Peligros. 1 Juan 5, del 16 al 18 dijimos, ¿no? Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ya de entrada es un peligro. Ah, entonces hay pecados de muerte, pecados no de muerte, pecados capitales, pecados veniales. Perdón, estos grados, estas categorías son inadmisibles. Es cierto que Jesús habló de un pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ni siquiera le llamó de muerte, aunque podría deducirse que es el de muerte. Pero sin la revelación de los cainitas, es imposible comprender quién o quiénes son los que al final del día cometen este pecado imperdonable. Y son ellos, porque son los únicos que van a ir al lago de fuego y a sufre. Por lo demás, el que persevera hasta el fin, cualquier hijo de Dios que conoce a Dios, va a perseverar hasta el fin. No va a querer perder la salvación. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para las que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿No es un peligro esto? Porque esto lo utilizan los eclesiásticos. Ellos llegan a decir, no, tú ya, este pecado es de muerte, te acostaste con tu hermana, por decir algo, ¿no? O, este, mataste a un sacerdote, es pecado de muerte. Perdón, ¿cuál pecado de muerte y no de muerte? Si no hay categorías de pecado. Por eso lo considero peligroso. Y dice, hay pecado que no es de muerte, yo no digo que se interceda por este. Toda injusticia es pecado, es correcto, pero hay pecado que no es de muerte. Ah, entonces, ¿hay pecado de muerte? No, hay pecado imperdonable. Ese sí. Y eso remite a los cainitas. Pero lo que dice esta parte de esta carta maravillosa es un peligro, sin revelación. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pues sí, no le toca, pero sí le molesta, ¿verdad? Entonces no es del todo exacto de que no, a mí no me toca el diablo. No, sí nos toca y nos arandea fuerte. Y pecas con la mente, y tampoco dice aquí esto, pecas con la mente corazón de continuo, ¿no? Bueno, y el último de los generales, en Judas, un poquito más adelante, hay dos pasajes en la epístola de Judas, peligrosos. Dice así, a algunos que dudan, 22 y 23 de Judas, a algunos que dudan, convencerlos. Ok, vaya, explícales, tenles paciencia, ora por ellos, es correcto. Dice, a otros, salvad, salvad, ¿cómo? Si no me puedo salvar ni a mí mismo. Pero dice así, arrebatándolos del fuego. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Es fuego esto que estoy leyendo. Y de otros, esto es todavía peor, lo que voy a leer. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, no toques ni su ropa. ¿Esto empalma con la palabra de amor, de perdón de Dios? Y eso lo practican en las iglesias apóstata. Este no, está infectado, no lo toques. No te pongas nada, ni una chamarra de él. Esto es un peligro. Vamos ahora ya a los versículos misóginos. O sea, que fomentan la aversión o el odio del hombre hacia la mujer. Pero también de la mujer a la mujer. Es lo increíble. Porque hay mujeres misóginas. Bueno, conocemos a varias, ¿no? O sea, mujeres que odian a las mujeres. Por ser mujeres. Y por lo mismo, idolatran al hombre. Por ser hombre. Y no es posible eso, hermano. Vamos a ver, en esto ya te digo, si se lleva el premio Pablo, el falso. Pero hay un pasaje en Eclesiastes 7, que también es sumamente misógino. Vamos a Eclesiastes 7, por favor. Y luego ya nos vamos a ver los versículos misóginos del falso Pablo. Que hay un capítulo entero en el libro de los dos Pablos. Fíjate lo que dice Eclesiastes 7. Del 26 al 28. Hay una cápsula en el canal de Polo y Miseria, de estos versículos, en donde los expongo como peligrosos por misóginos. Y increíblemente son mujeres las que niegan y dicen, no, 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 no son misóginos. Porque, bueno, esto nos lleva a esta idea perversísima que ahorita la vamos a leer y que es el falso Pablo quien la fomenta, secundado por Pedro, de que el hombre es cabeza de la mujer. Ya quedó claro que el hombre no es cabeza de la mujer en ningún aspecto. Mujer y hombre los creó al principio y punto. Esa es una noción judaica, hebraica, del Antiguo Testamento, pero no del Nuevo Pacto. Dice Eclesiastes 7, del 26 al 28. Y lo dice Salomón, que sabemos que tuvo 700 esposas, perdón, 300 esposas, 700 concubinas. Y pues yo creo que por eso acabó odiando a la mujer, ¿verdad? Ah, pero ese es él, él, él. Es su experiencia. ¿Quién nos parió? Pues una mujer. Bueno, dice así, he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. ¿Y por qué no se dice esto del hombre también? En todo caso, hay que ser parejos. Esto si no es misoginia, entonces yo soy un chango, hermano. El que agrada a Dios escapará de ella, como si fuera la perdición, la mujer. Más el pecador quedará en ella preso. Si no tenemos lucha contra la mujer, tenemos lucha contra el pecado. He aquí que esto ha hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas nunca hallé. Bueno, y si esto no es misoginia, hermano, ¿qué es entonces? Solo un ciego puede justificarlo. Solo un religioso puede justificar esto. Pero para ver cómo está llena de misoginia la Biblia en el Nuevo Testamento también, vamos a Primera de Corintios 7, por favor. Ese capítulo es muy peligroso, todo el 7. Primera de Corintios 7, del 36 al 40, o sea, aquí mismo. En este capítulo, que es casi todo del falso Pablo, del 36 al 40, Pablo también toca la cuestión de las vírgenes y dice algo monstruoso. Aquí está, dice, si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Yo pregunto, ¿qué papá o qué mamá tiene esa autoridad sobre sus hijas? ¿Y cuántos padres y madres en la historia agarrados de estos versículos que le dan la autoridad? Pablo dice que si yo decido guardarte virgen para el ministerio, para Dios, te vas a un convento. ¿Cuántas no se han ido a conventos? Porque aquí dice que si un padre, más dice del padre que de la madre, que resuelve en su alma o en su interior guardar a su hija, que ya se pasó de la edad o no, guardarla en virginidad para que se consagre al Señor, esto es algo peligrosísimo y monstrenco, hermano, que no tiene nada que ver con Dios, aunque esté escrito en la Biblia. Lo vuelvo a leer, el 39, el 38, de manera que el que la da, la da en casamiento, como si también, ¿no?, pues esto dependiera de los padres, hace bien. Y el que no la da en casamiento, según el falso Pablo, hace mejor, o sea, es mejor que consagres a tu hija virgen y que no la des en casamiento para que se entregue a Dios. Pues esto es una cuestión personal. Si tú te quieres guardar virgen, hombre o mujer, bueno, está difícil, ¿no?, ya aquí por lo menos, pues ese es asunto tuyo, ¿por qué tendría que ser una decisión que tus progenitores tomen? Sin embargo, aquí dice así, De manera que el que la da, hace bien, y el que no la da, todavía mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriera, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sean el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedara así. ¿Quién es él para decir que es mejor que alguien permanezca no casado a que casarse? Pues esa es su experiencia, y luego remata con esta locura o exabruto que no tiene nada que ver, y dice, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Ah, pues, ¿qué tiene que ver con lo anterior, con toda la carta? Parece que lo escribió un loco. Y sí, hermano, solamente un loco puede escribir así. Ve, te lo vuelvo a leer. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriera, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sean el Señor. Nada se dice del hombre. Pero a mi juicio, más dichosa, si se quedara así. Punto y coma. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Ah, no, pues sí, está bien, ¿eh? Es una locura. Bueno, vamos a otro en Primera de Timoteo 2, 9.15. Por favor. Dice así. Asimismo que las mujeres se vistan de ropa decorosa. Bueno, y la que no tiene, la que solamente tiene ahí un pantalón y una camisa. Con pudor y modestia. No con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Bueno, y si te regalan una prenda ahí fina, ¿no la puedes usar? ¿Por qué no? Mientras no te embanezcas. Por eso, ¿verdad? Sino con buenas obras. No especifica cuáles son las buenas obras. Pues solo hay unas, son las de Dios. Como corresponde a mujeres que profesan la piedad. La mujer, aquí está lo peor, aprenda en silencio. En otras palabras, la mujer no puede hablar. Cállate. Con toda sujeción. ¿A quién? Al marido. Y si no tiene marido, al pastor que preside la congregación. Y dice este loco enfermo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Tú estás de acuerdo con esto? No, hermano. Pero está en la Biblia, lo dice Pablo. Pues no importa. Esto no empalma con lo que dijo Jesús. Por tanto, lo desecho. Ah, entonces nos llaman herejes, apóstatas, locos, blasfemos. Sí, pero los frutos hablan. Y ahí termina la controversia. Y apela a esto, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Pues no, espiritualmente Adán y Eva fueron formados al mismo tiempo. Claro que físicamente fue formado primero Adán. Y de la costilla de este salió Eva. Pero al principio varón y hembra los creó, dice ya en Génesis. Así que espiritualmente hay una paridad perfecta. Y aunque corporalmente salió primero Adán, pues ya se sabe que Adán estaba incompleto. Y eso no le da ninguna supremacía al hombre que a la mujer. Si a esas vamos, la mujer es mucho más fuerte que el hombre. No hablo físicamente. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Bueno, sí, el diálogo primero Satanás lo tuvo con la mujer. Pero tampoco Adán, es cierto que no se dejó engañar, también se dejó engañar por la mujer. Y tan es así que la culpó. Y luego dice otra locura, pero se salvará engendrando hijos. Ah, entonces la mujer se salva engendrando hijos. Si permanece en fe, amor, santificación y con modestia. ¿Y quién puede permanecer en estas cosas sin Dios? Es otro pasaje claramente misógino. Porque no dice nada del hombre, sino que arremete contra la mujer. Y lo más increíble es que las mujeres cristianas están completamente de acuerdo y conforme con su papel de su producto secundario. Y en que el hombre es la cabeza, pues qué cómodo, ¿verdad? Bueno, pero ni tan cómodo. Y algo parecido en Segunda de Timoteo 2.1.7. Segunda de Timoteo 2.1.7. Perdón, 3.1.7. 3.1.7. Bueno, los primeros cuatro versículos digamos que están acertados, pero los tengo que leer para entender el contexto, porque a partir del 6 ya arremete contra las mujeres, llamándolas mujercillas, por no decir mujersuelas. Dice así, también debes de saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Bueno, eso es evidente y los estamos viviendo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, narcisistas. Sí, nada más no nos excluyamos de esto sin Dios, porque sin Dios también nosotros somos todo esto que a continuación va a decir. Y como es costumbre del falso Pablo, él no se incluye. Los demás, los demás, yo no. Avaros, yo también sin Dios soy un avaro y un tacaño, y todos. Y si somos generosos es por descuido o por conveniencia. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, muy parecido a lo de Romanos 1. Intemperantes o sin dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados o presumidos, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, bueno, él habla de un grupo de hombres que van a venir, siempre han estado entre nosotros, no van a venir, van a proliferar, sí. Y tendrán un tinte religioso, sí, sí es verdad, aquí lo va a decir. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo la niegan? Con los frutos, no lo dice. A esto se evita. Entonces, otra contradicción, ¿tenemos lucha contra carne y sangre o contra humanos? Porque dice, a esto se evita. Yo más bien diría que a estos hay que hablarles, no evitarlos. Si yo tuviera la oportunidad de hablar con el llamado Papa, pues más bien le diría, oiga, señor, ¿qué está haciendo? No, me iría corriendo de él, eso implicaría que les tengo miedo. Y no tenemos lucha contra carne y sangre. Y aquí arremeten su misoginia, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautillas a las mujercillas, las que están cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, como si los hombres no se dejaran llevar por sus concupiscencias, como si no hubiera hombres prostitutos. Estas siempre, esto es lo peor, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, son unas brutas, nunca aprenden. ¿Por qué no dice esto de hombres? Yo conozco más hombres que nunca han aprendido y mujeres, sí, más rápido lo entienden. Bueno, entonces estamos frente a un Pablo misógino que odia a las mujeres y que los eclesiásticos, agarrándose de estos versículos, pues someten a la mujer. Y Primera de Corintios 14, es el último de misóginos, del 34 al 37, al 36, dice así, vuestras mujeres calladitas, callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. Bueno, ¿y por qué a los hombres no dicen nada de los hombres? ¿Por qué de las mujeres? Sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Otra contradicción, ¿vamos por ley o vamos por gracia? No se define el falso Pablo. Cuando le conviene, no, pues la ley. Y cuando no le conviene, no, la gracia. Y si quieren aprender algo, que pregunten en casa a sus maridos, ¿por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación? Mal, muy mal, nefasto, horrible, espantoso. Y si no tiene marido, ¿a quién le va a preguntar? Pues al pastor en su propia opinión. Ok, bueno, pues hasta ahí, hermanos, en cuanto a la misoginia. Vamos a ver los pasajes nicolaitas, el más importante, en Efesios 4.11, por favor. Nicolaísmo, el control de los eclesiásticos sobre los laicos, tal cual lo vemos en todas las religiones. Efesios 4.11, según el falso Pablo, Pablo dice que, que él mismo, quien él, o sea, Dios, según el falso Pablo, Dios constituyó a unos apóstoles, uno, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Cómo? Pero si Jesús dijo, no llaméis a nadie profeta, pastor, evangelista, maestro, ¿cómo es que ahora, según el falso Pablo, el Espíritu Santo constituyó cinco categorías? Porque al final son categorías, de tal manera que un profeta es mayor que un evangelista, o al menos así se las gastan en la iglesia apóstata. El mayor es el profeta, el apóstol, luego, así, según el orden aquí establecido. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pues no, hermano, esto contradice Mateo 23.8.10 y otros pasajes en los que directamente Jesús dijo, no hay jerarquías entre ustedes, entre ustedes el que quiera ser el primero sea el último, como diciendo, ponte a servir, ¿cuándo están sirviendo ellos? Ellos dicen, te estoy ministrando, ¿cuál ministrando? Te estoy descargando, quitando todo. Bueno, entonces, cuidado, hermano. Este es el pasaje principal del nicolaísmo, pero en Efesios 2.19, en esta misma carta, hay otro peligroso pasaje, sobre todo el 20, pero lo leemos desde el 19. Le dice el falso Pablo a los gentiles, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos, conciudadanos de los santos. Entonces, esa palabra santos también es muy peligrosa y hay que entenderla. Tú puedes leer el libro de los dos, Pablo, si hay un capítulo entero, porque santos yo no veo a nadie, hermano. El único que me acuerdo es de santos, que ya no está entre nosotros. Porque una cosa es ser santo y otra cosa es estar siendo santificados. Dice, ya no sois ni advenedizos ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Perdón, ¿cuáles apóstoles y cuáles profetas? ¿Y por qué ellos son un fundamento? El único fundamento es Jesús. Dice algo peor, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. No es la principal, es la única. Así que es muy distinto decir la principal, lo que infiere a que hay segundas, terceras o cuartas, a decir la única. Y sin embargo aquí, versículo que le fascina a los eclesiásticos citar, dice que están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿A cuáles profetas se refiere? ¿A los del Antiguo Testamento? Bueno, vamos a suponer que sí. ¿Cuáles son? Ah, de Isaías a Malaquías. Ok, ¿y por qué ellos tendrían que ser un fundamento sobre nosotros? Ellos no. ¿Y apóstoles? ¿A cuáles apóstoles? ¿A los doce? Bueno, seguro se refiere a ellos. Pues ahí no está incluido Pablo. Él no fue nombrado apóstol por Jesús, no fue llamado por Jesús directamente. Según el libro de los hechos, fue tumbado del caballo en su camino a Siria y ahí escuchó una revelación que también es todo un capítulo bien peligroso, un pasaje bien peligroso. Entonces, conclusión, nosotros no estamos edificados o siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, sino de Jesucristo, lo cual cambia totalmente. Bueno, vamos a otro hermano en Romanos 12, del 6 al 8, por favor. Ya sabes que también el falso Pablo habla de dones y dones y más dones. En primera de Corintios 14, todo el capítulo habla, incluido el don de lenguas, que es otro tema que no vamos a hablar. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Siempre hemos dicho, ¿cuál profecía? ¿Qué profecías necesitamos si ya todo lo dijo Jesús? Todo está escrito. ¿Profecías en particular? Yo voy a profetizar sobre ti. Eso se acostumbra en el cristianismo y en las religiones. Profetíceme, profetíceme. ¿Qué? Si es muy fácil, es muy sencillo. Así es. O si de servicio. No todos estamos llamados a servir, porque él lo pone como un don especial. Todos estamos llamados a servir, en servir. El que enseña, en la enseñanza. Es un don la enseñanza en particular que se le da a uno y a otros no. Todos estamos llamados a enseñar la palabra sin dejarnos llamar maestros o pastores. El que exhorta, en la exhortación. Va igual. Todos estamos llamados a exhortar. Y se exhorta hablando la palabra, ¿no? El que reparte con liberalidad. ¿Qué hay que repartir? La palabra de Dios. Y también, hermano, pues de lo que te da Dios, puedes dar algo. Pues qué bien haces. El que preside con solicitud. Bueno, el que preside una congregación de Dios, pero en realidad el que preside de Dios no es el que preside. No es el anfitrión. Y el que hace misericordia, con alegría. Ridículo. Si todos estamos llamados a vivir en misericordia. Y aquí lo pone como un don que va dirigido a unos cuantos, ¿no? Tú tienes el don de la misericordia y tú no. ¿Cuándo se ha visto eso en la iglesia de Dios? Eso se ve en el cristianismo. Horrendo. Y otro más de nicolaísmo lo tenemos en Primera de Timoteo 3. Del 1 al 13, por favor. No solamente Pablo hablaba el falso de pastores, evangelistas, maestros, profetas. También habla de obispos y diáconos. Otra locura que Dios condena, ¿no? ¿Cuándo dijo Dios que nombremos obispos y diáconos? Bueno, pues aquí no solamente habla de ellos. También habla de requisitos para el obispado y el diaconado. Bueno, acuérdate que esto que voy a leer, también en Tito, capítulo 1 del 5 al 9, lo vuelve a decir. No lo vamos a leer, pero es íntegro, es casi idéntico. Lo que voy a leerte también está escrito en Tito 1 del 5 al 9. Esto les abona a los pastores en su propia opinión para sustentar la idea de que Dios quiere obispos y diáconos. Bueno, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, habla de obispos hombres, ¿verdad? Jamás obispas mujeres. Pero en ambos casos está reprobado, ¿no? Ni obispos hombres ni obispos mujeres. Pero es necesario que el obispo sea irrepensible, marido de una sola mujer, sabio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Perdón, eso va para todos. Todos necesitamos ser prudentes, decorosos, sobrios y hospedadores. Hospedadores, hospedar a las personas en el alma y aptos para enseñar. No dados al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amables, apacibles, no avaros. Que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? ¿Cuándo dijo Dios que debe haber cuidadores en la iglesia, por favor? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pues ridículo, porque con los de afuera tenemos un testimonio pésimo. O tienes buen testimonio con los de afuera. Por lo que hablas, no. A lo mejor no te consideran ladrón, pero estás loco, estás enfermo para ellos, ¿no? Eres aburrido. Bueno, entonces, ¿cuándo Jesús se cuidó de tener buen testimonio con los de afuera? Al contrario. Y ahora habla de requisitos de los diáconos. Los diáconos que son un nivel abajo de los obispos, pero no por eso los diáconos no tienen o ejercen poder en las iglesias. Los diáconos asimismos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, o sea poquito, no codiciosos de ganar esas deshonestas que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Todo esto que habla de, o como de requisitos de los diáconos, eso va para todos, eso no es para diáconos y obispos que además Jesús nunca mandó. A estos también, y estos también se han sometidos a prueba primero. Otra ridiculez, ¿quién los va a someter a prueba? Ah, pues el concilio de ellos, ¿verdad? A ver si no es ladrón, o si es chismoso, o si es mujeriego. Hay que estarlo checando, ¿eh? Entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo, no de que sean diaconistas, sean honestas, no calumnadoras, sino sobres, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso, o sea hay grados para este falso Pablo. Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pues terrible, yo espero que tú lo veas y que Dios te lo confirme. Bueno, ahora, Primera de Corintios 6, 1, 5. Otra locura. Aquí, según el falso Pablo, en la iglesia deben haber sabios o espirituales que juzguen. Que juzguen a las personas, ¿verdad? Dice, ¿osa alguno de ustedes cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? No me voy a meter en esa cuestión, habla de los ángeles caídos al final del milenio. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Pero, ¿qué dijo Jesús? Que juzguemos con justo juicio y no por las apariencias y que no juzguemos a nadie. Pero aquí dice algo terrible. Si puedes tener juicio sobre cosas de esta vida, ¿pones para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? ¿Cuándo Dios dijo que en una congregación debe de haber juzgadores o jueces? Sin embargo, aquí dice que sí. Para avergonzaros os digo, pues que no hay entre ustedes sabio ni a uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Esto es una locura, hermano. A mí no me juzga nadie y a ti no te debe de juzgar nadie. Para eso hay un solo juez. Y eso se acostumbra en la iglesia apóstatas. Se la pasan juzgándote, criticándote y condenándote. Y dando veredictos y fallos. Bueno, pues esto es grave. Y el último de Nicolaísmo lo tenemos en Hebreos 13, versículos 7 y 17. ¿Ya estamos? Nicolaísmo absoluto dice, 7. Acordaos de vuestros pastores. ¿Cuáles pastores? Que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pastores a los que hay que imitar en la fe. ¿Pero por qué? ¿Y qué tal si la fe tuya es mayor que la del supuesto pastor y tú ya la vas a así, a disminuir, a encasillar? No, no puedo tener una mayor fe que la del pastor. Y el 17 dice algo peor. Obedeced a vuestros pastores. Primero dice, ok, considérenlos. Está bien. Pero aquí ya dice, obedézcanlos. Y sujétense a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas. Sí, no. Vuelan, están velando, pero por tu dinero. Y si oran es para que te vaya bien y traigas más ofrenda. Como quienes han de dar cuenta. Han de dar cuenta. ¿Quién le va a dar cuenta de alguien a otro? Tú vas a dar cuentas de ti mismo. Tú no vas a dar cuentas de nadie ni nadie va a dar cuentas de ti. Sin embargo, aquí dice lo contrario. Para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Bueno, y ya huelga decir que si ya te sometes a ellos, pues ya también los ministres, ¿verdad? Les des. Y por eso vamos a los versículos balamistas y con eso terminamos. Segunda de... Romanos 15, por favor. ¿Versículo qué? Versículo 26, hermano. Nada más quiero decirte, no lo vamos a leer, que hay dos capítulos enteros que hablan sobre los diezmos y las ofrendas. En segunda carta a los corintios, en los capítulos 8 y 9, todo es sobre las ofrendas y los diezmos. ¿Romanos 15? Sí, ahorita vamos a Romanos 15, pero sí quería que apuntes o que tomes en cuenta que 8 y 9 de segunda de Corintios, todo es sobre las ofrendas y los diezmos. Y de ahí se agarran los adoradores del dinero, que según ellos vienen en el nombre de Dios y que según ellos Dios pide. Dios pide. No, hermano, Dios no pide ofrendas y diezmos. ¿Cómo va a ser? Él no necesita dinero. ¿Cómo? Claro que le gusta que practiques la caridad, pero a otro nivel, ¿no? Con el harapiento, con el que no tiene. Caray, suéltale o si quieres a algún hermano darle una ofrenda, está muy bien, pero no a los pastores, en su propia opinión. Romanos 15, dice Romanos 15, 26 y 27. Fíjate cómo el falso Pablo estaba muy interesado en lo de las ofrendas, aunque de repente dice que no, no, no es que busque dádivas, es que busco fruto para ustedes. Dice, porque Macedonia y Acaya, estas dos regiones ahí en Asia Menor, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos. O sea, para él hay dos categorías, los pobres y los santos. Los santos requieren, porque como están, según él, consagrados, requieren. Y los pobres, pues por razones evidentes, ¿no? Que están en Jerusalén, pues les pareció bueno. Y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. O sea, una locura. Según el falso Pablo, los gentiles están en deuda con los judíos, vaya, con los judíos pobres y los santos judíos que regresan a Dios. Porque si ellos les dieron los bienes espirituales, pues los gentiles deben pagárselo con bienes materiales. Una locura. Otro, vamos a Primera de Corintos 16.1.4, uno de los más nefastos. Aquí ya el falso Pablo hasta regula la ofrenda, que cada primer día de la semana se aparte algo. Y eso lo escuchas cada domingo, ¿verdad? Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, si fueran tan santos por lo menos trabajarían en un Uber y no andarían ahí de comodinos, ¿no? De flojos o vendiendo papas, lo que sea. Oye, qué cómodo ahí que me mantengan. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené. Ah, porque el falso Pablo ordena, él da órdenes. Él no exhorta, él da órdenes. En las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado. Perdón, pero si no estamos buscando, en primer lugar, prosperidad económica, sino espiritual. Claro, queremos que no nos falte nada, ¿no? Pero siempre con Dios nos va a faltar algo para que sea por fe. O sea, va a faltar que tengas para la renta desde el primer día. A lo mejor te la va a dar un día antes de que se venza tu renta o tu recibo de luz. No te lo va a mandar 20 días antes. O porque te lo gastas, o porque ya no tendrías fe, o ya no le pedirías, ya tengo todo el mes cubierto. Así es, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y luego aquí la contradicción total. Y cuando haya llegado, a quienes hubieras designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y también, si fuere propio que yo vaya, también irán conmigo. Entonces, este Pablo, este Pablo yo no lo reconozco como de Dios, hermano. Si tú quieres reconocerlo, pues qué lamentable. Filipenses 4, del 14 al 19. Ya estamos en la recta final, amado. El Pablo financiero, el Pablo banquero. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes. Pues a una tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Ahora, fíjate lo que dice, es tremendo. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunda en vuestra cuenta. Bueno, esto es el cinismo absoluto, hermano. O sea, es como si te digo, no, dame, no porque yo busque, es que si me das te va a ir bien. Claro, y eso, lo peor es que esto no ha muerto, esto está vigente, esto está pasando ahorita en el buen pastor, en semilla de mostaza, o ¿cómo se llama? Mundo, mundo, mundo feliz. Ah, mundo de, bueno, mundo de fe, mundo feliz. O sea, no es que busque dádivas, sino fruto para ustedes. Esto les conviene que me den. Fíjate, qué tremendo. Busco fruto, lo repito, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunda en vuestra cuenta. O sea, entre más me des, mejor te va a ti. Claro, claro, si la iglesia, las religiones es eso. Sí, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Pues no somos nosotros la ofrenda, el sacrificio agradable, el olor fragante. No, aquí es el dinero para este banquero. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tremendo. Bueno, otro de balamismo, hermano. Primera de Corintios 9, del 4 al 7. Ya sabes que la frase favorita del Pablo financiero era No pondrás bozal al buey que trilla, ¿no? Se agarraba de un pasaje del Antiguo Testamento para justificar que el obrero es digno de su salario. Pues sí. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer, versículos 4 al 7, y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y cepas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Ah, porque, pues, Pablo no trabajaba. Según él, ¿no? Él estaba de lleno en el ministerio, pero bien que recibía ofrendas y las pedía. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Pone ejemplos, ¿no? Pues los soldados, para ir a la guerra, pues los mantienen, ¿no? Así es. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice eso también la ley? Porque en la ley de Moisés, ahora sí apela a la ley de Moisés, cuando le conviene y cuando no, no. Tiene Dios, dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Porque por nosotros se escribió, porque con esperanza, increíble el cinismo, debe harar el que hara y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Para él fruto es dinero, no el fruto espiritual. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si cegásemos de ustedes lo material. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Y ahora dice, sí, aunque tenemos estos derechos sobre ustedes, Ah, porque el título dice derechos del apóstol. Aquí todavía va a irse a un nivel de supuesta nobleza mayor, dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio del Cristo. Entonces, está muy claro, hermano, hay un falso Pablo y hay versículos peligrosos también en Pedro y en Juan. Y ya no voy a leer ahorita otros versículos en los que se habla de mandamientos de Dios, cosa que también es peligrosa. El mismo Pablo habla de mandamientos, pero también Juan habla de mandamientos y mandamientos y mandamientos cuando Dios no son mandamientos. Y bueno, pues yo creo que hasta ahí, hermano, para que se cumpla la palabra de que menos es más, ¿no? Vamos a hacer oración, hermano. Bueno, Padre Celestial, aquí estamos hoy también por tu gracia, Señor, delante de tu presencia. Agradecidos porque tú nos estás revelando cosas que, pues, Señor, millones dan por hecho y no entienden y creen que entienden y no saben que, pues, tu palabra, Señor, pues, dadas las traducciones, dadas, Señor, tantos factores, Señor, pues, a fin de cuentas, solamente es entendible por revelación, Señor. Y tú, pues, revelas estos misterios, Señor, a quienes aman la verdad que eres tú y con sencillez que es tu sello, uno de tus sellos, Señor, y profundidad revelas, Señor, de que, pues, los versículos, por ejemplo, que ahorita nos diste, Señor, los concernientes a esta misoginia son inadmisibles, Señor, porque tú no haces acepción de personas, para ti no vale más el hombre que la mujer, sino que, pues, varón y hembra nos creaste, Señor, a todos en el principio. Así también estos versículos en donde se enfatiza lo de las ofrendas económicas, Señor, pues, también son inaceptables, Señor, y tú lo revelas y lo confirmas. Sea así con los hermanos que todavía duden, Señor, o que puedan pensar que esto es idea mía y que los dos pavos también es una idea mía, que vean que esto es una revelación tuya, que tú confirmes. Así también, pues, estos versículos, Señor, que leímos en donde se fomenta el nicolaísmo, las jerarquías eclesiásticas, cuando tú claramente has dicho que hay un solo pastor, un solo maestro, un solo padre, y vemos que en la realidad es muy distinto, Señor, y, pues, vemos, Señor, lo que tú, pues, viste también, Señor, y que condenaste, pues, en Mateo 23, por ejemplo, cuando, pues, Señor, los halles a los fariseos, y nos dijiste a todos, Señor, y los sigues diciendo, que, pues, no seamos sepulcros blanqueados, Señor, que no busquemos las cosas de abajo, sino las de arriba, que no llamemos a nadie, Señor, con ningún título, porque tú eres el único, Señor, maestro y amado Señor nuestro. Gracias también porque nos has revelado que tú no eres el hijo del Padre, ni menor que el Padre, no hay menor ni mayor, tú eres uno, Adonay Ejad, y tú, el mismo Padre, tomaste un cuerpo porque nadie más podía cumplir la ley. Gracias también por revelarnos, Señor Jesús, pues, que de ti no procede ningún mal, Señor, y que Satanás aún hoy sigue siendo un instrumento tuyo, pero que llegado el tiempo también él va a ser desechado, Señor. Confesamos que somos miseria, pero también maldad, síguenos enseñando a hacer juicio, aumentanos la fe, Señor, para poder seguir en estas pruebas que van en aumento, pero también, Señor, pues, el fruto de tu Espíritu Santo. Gracias, gracias, bendito sea tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Amén.